Muchas gracias al Ministerio de las TIC por esta invitación a esta importante cumbre realmente histórica, una noticia muy importante para el país, además en esta precumbre de inteligencia artificial. Hoy vamos a tener un panel en donde vamos a hablar de uno de los puntos más importantes y relevantes que tiene que ver con la adopción de la inteligencia artificial, que pasa y va más allá de lo tecnológico puro y duro, que ya hemos visto en los diferentes paneles, diferentes avances al respecto y de los retos que tiene la industria privada, el desarrollo tecnológico, las patentes, esa lucha vigorosa y sana que la misma industria de tecnología normalmente da cuando una tecnología nueva pues nace al mercado y tiene que ver con lo regulatorio. Punto fundamental, tal vez la discusión en este momento de fondo en las diferentes regiones del mundo tiene que ver sobre cómo vamos a regular, de qué manera, bajo qué modelo, bajo qué circunstancia vamos a generar las políticas públicas que delineen la manera como ciudadanía, gobiernos, empresarios, academia, vamos a adoptar las tecnologías de inteligencia artificial. Un panel que además tiene un reto especial porque nos acompaña Christophe Luttre, él es el director del Instituto de Política de Inteligencia Artificial de la Universidad de Munich en Alemania que tiene una traductora que está a su derecha. Thank you Luttre, for your time, for being here in Colombia. También nos acompaña puntualmente Esteban Molina, el country manager de Colombia y Ecuador de Globant, Jean-Marie Chenot, experto en ciberseguridad de Expertise France de Francia, Luz María Zapata, la directora ejecutiva de Política de la Universidad de México, de la Universidad de México, que es un modelo, bajo qué circunstancia vamos a generar las políticas públicas que delineen la manera como ciudadanía, gobiernos, empresarios, academia, vamos a adoptar las tecnologías de inteligencia artificial. Un panel que además tiene un reto especial porque nos acompaña Christophe Luttre, él es el director del Instituto de Política de Inteligencia Artificial de la Universidad de Munich en Alemania, que tiene una traductora que está a su derecha. Thank you Luttre, for your time, for being here in Colombia. También nos acompaña puntualmente Esteban Molina, el country manager de Colombia y Ecuador de Globant, Jean-Marie Chenot, experto en ciberseguridad de Expertise France de Francia, Luz María Zapata, la directora ejecutiva de Astrocapitales en Colombia, organización fundamental, muy importante también en la implementación y en ayudar a las capitales del país a la adopción en general de tecnología y en este punto específico de inteligencia artificial con grandes logros y un trabajo muy dedicado y disciplinado región por región para llevar a los alcaldes de nuestras capitales a esta adopción. Y también Sandra Borda, gerente senior de aprendizaje automático de Mercado Libre, tal vez la compañera latinoamericana o una de las que más inversión ha hecho en nuestra región, en diferentes campos. Colombia, muchas gracias. Mercado Libre ha sido destino de estas inversiones también en Colombia, cosa que agradecemos puntualmente. Así que vamos a comenzar muy rápidamente. Yo creo, Jean-Marie, que comencemos contigo de una vez para que hablemos puntualmente de cuáles considera usted que son esos elementos esenciales que deben tener en cuenta los gobiernos, las organizaciones legislativas, los entes de política pública para crear esos modelos de gobernanza o de regulación de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el camino que desde su óptica deberían tomar los líderes de la política pública para esa adopción desde la regulación de la inteligencia artificial? Gracias. 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 Gracias por la invitación de hablar aquí en el summit. I have been involved in the ethics of AI discussions for the last seven or eight years. So basically since the start. And I was part of the development of the ethical principles for AI about which there is a lot of consensus and still is such as explainability, fairness of AI, autonomy or privacy. Okay. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí. Hay muchos retos relacionados con el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, especialmente lo relacionado con la aplicación de principios como la justicia, la transparencia y la explicabilidad que representan múltiples desafíos para los diferentes stakeholders alrededor de la inteligencia artificial. There have been comparisons of different ethical guidelines from around the world, from America, from Europe, Asia and other continents. And there was a lot of overlap between these. Well, there was some issues where there were not a consensus, but in most of these there was consensus. So it is interesting to see that in such a fast developing field, there is still a lot of consensus about ethical issues. There are multiple approximations around the world about the concept of the ethical principles in terms of artificial intelligence. We have approximations in Europe, in Asia and in multiple jurisdictions in which sometimes there can be a different interpretation of those guides and lineations in terms of artificial intelligence. But the idea is that in certain scenarios we are looking for conciliar these positions and looking for joint approximations. And now the discussion has moved forward in the last years to questions of how to apply and implement these principles of ethics. So from the very high level questions to more down to earth questions. And then, and this is something I have been saying in many talks around the world, we should always pay attention that there are both the challenges, the ethical challenges of AI, but also the ethical opportunities. So I don't just mean business opportunities, which there are of course as well, but ethical opportunities. So let me just give some examples. The technology of autonomous driving can help save a lot of lives, prevent a lot of accidents and many other things. Also in the field of healthcare, AI can do a lot of good, can help again save lives and be much faster with a lot of surgery procedures and other medical things. And maybe one more example, generative AI can be very helpful in transforming the field of education and help to more individualize in education. Pueden haber múltiples desafíos en materia de inteligencia artificial, entre ellos la ocurrencia de incidentes en materia de uso e implementación y desarrollo de la inteligencia artificial. Como ejemplos emblemáticos, como ejemplos emblemáticos se puede tener el uso de la IA en el sistema de salud, en el cual si existe algún sesgo es probable que se pueda dar un diagnóstico errado. Por otra parte, también existen incidentes y riesgos en el uso de la IA en el sistema educativo, como por ejemplo la educación individualizada y personalizada, en la cual también es posible que se generen riesgos en el uso de esta tecnología. Y ahora, en los últimos años, la discusión está avanzando hacia más regulación, standards, gubernanza y demás cosas de la IA. En el G7 summit last year en Hiroshima, hubo un acuerdo entre los líderes para desarrollar más trabajo en la regulación de la IA, que no siempre significa la misma cosa en todo el mundo. Y esto es importante decirlo. Así que aquí, el consenso que hemos visto, en muchas maneras, en la ética de la IA, ha cambiado. Se rompe a algún punto. Hay diferentes abordajes a la gubernanza de la IA en el planeta. En los Estados Unidos, es diferente del acto de la IA, y es diferente de otras áreas como la China. Ahora mismo, alrededor del mundo, se están dando las discusiones más allá de la regulación de los estándares y de la gobernanza. Podemos observar que en las diferentes jurisdicciones hay múltiples aproximaciones respecto a la regulación y gobernanza de la IA. Por ejemplo, está el grupo de amigos de Hiroshima, que tienen una aproximación específica hacia cómo debe ser el modelo de gobernanza de IA. Y por otra parte, también se tienen diferentes aproximaciones en otros países. Pero al final, los problemas y desafíos en materia de ética desembocan en lo mismo de cómo hacer un uso responsable y ético de esta tecnología. En la EU, ahora tenemos el acto de la IA. Y déjame decir un poco de palabras sobre eso, porque hay tanta discusión sobre eso. Creo que es un paso importante, seguramente. Es un paso que otras áreas del mundo no han hecho de esta manera. Y para mí, el problema es que es muy amplio. Hay algunas áreas de la IA que debería ser regulada mucho, como autónomos driving, por ejemplo. Pero otras áreas, como generativa de la IA, que no es tan claro. Y un comentario sobre esto. La persona que estaba principalmente detrás de la IA, quien escribió, básicamente, en los últimos días, ha habido un vídeo y dijo, des統導idos que quizás noscan pero sí, no, nada. pero sí, lo que ha vuelto. Incluso un poco de cosas. Mientras También se tiene la aproximación de la Unión Europea a través de su reglamento de inteligencia artificial o EU-AIAC, en virtud del cual se pueden observar que hay múltiples provisiones que pueden ser problemáticas, también hay ciertos vacíos y también se establecen disposiciones específicas para la regulación de la inteligencia artificial generativa y la idea es tratar de buscar un equilibrio y un enfoque apropiado cuando se habla de regulación y ética en la IA. Gracias. Gracias a los secretos que vamos a trabajar a lo largo de esta jornada precumbre de la Gran Cumbre Ministerial Internacional de Inteligencia Artificial. Le quiero preguntar ahora a la directora ejecutiva de Aso Capitales, a Luz María Zapata, doctora. Ustedes, desde la organización, desde Aso Capitales, ¿cómo están? También en ese mismo sentido, considerando esos elementos esenciales que se deben tener en cuenta a la hora de crear política pública alrededor de la inteligencia artificial, claramente en las capitales del país. Muy buenas tardes para todos los presentes que también nos están viendo por YouTube, por Facebook. José Carlos, muchísimas gracias, felicitaciones a los organizadores, además de este evento, está increíble. Es muy difícil convocar tanta gente y tanta gente tan especializada. Un saludo a Cristo, a Sandra, a Esteban, a Jean Marie. Y bueno, pues, a ver, yo soy la directora ejecutiva de Asocapitales, 31 ciudades capitales, de 32 departamentos, porque San Andrés y Providencia no tiene capital. Providencia sí hace parte de Asocapitales como la capital afro de Colombia, Uribia como la capital indígena de Colombia, y Soacha como el municipio más poblado, más de un millón de habitantes seguramente tiene Soacha, así el DANE diga que son 800 mil. Bueno, y pues les tengo que decir que como politóloga siempre en estos eventos de tecnología estoy un poquito nerviosa. Acá tengo a mi directora TIC y de cooperación, Diana Celis, que en la universidad me ayudaba a hacer todos esos exámenes con los trabajos, no los exámenes, los trabajos, los trabajos con Word, Excel, hasta que a mi vida llegó el iPad, el iPhone, y ahí más o menos como Mr. Magoo, ¿se acuerdan de Mr. Magoo? Y luego que uno no sabía, era un ciego y llegaba de todas formas, pues yo ahí con mi iPad y mi iPhone llego de todas formas a esto que yo llamo pues como una tecnología intuitiva. Entonces, esta mañana Saúl Catán hablaba de los retos territoriales que tenemos y yo les quería contar que nosotros pues sí, tenemos las ciudades capitales como Bogotá, acá está Medellín, con Camila Villamizar, que tanto nos ayudó cuando estaba allá en Medellín y ella también es cucuteña, Cali, Medellín, Bogotá, pero también tenemos ciudades capitales como Arauca, Inírida, San José de Guaviare, Mitú, Mocoa y cómo llegar allá, José Carlos. Bueno, Leticia, dos horas de vuelo sobre la selva para poder llegar a Leticia, me decía la doctora Diana Celis, que están conectándola desde el Perú. Y bueno, entonces, los retos que es de lo que se trata a sus capitales, de cerrar brechas, de lograr que nuestros ciudadanos vivan bien en sus ciudades capitales. Y entonces, no solamente el reto es cerrar brechas entre los ciudadanos dentro de la misma ciudad, sino también dentro de las mismas ciudades la diferencia que tenemos en las ciudades capitales. capitales, el 98% de nuestros territorios, para que quienes piensen que las ciudades capitales son urbanas, el 98% de nuestros territorios son rurales, rurales con los retos de conectividad que eso emplea. Entonces, pues bueno, cuando hablamos de ciudades inteligentes, yo pues siempre trato de simplificar estas cosas que son tan sofisticadas para la mayoría de la gente. Y entonces, me puse a pensar que es una ciudad inteligente, bueno, la ciudad inteligente, cuando yo voy en Transmilenio, ahí voy en una ciudad inteligente. Cuando yo cruzo la calle y veo un semáforo, ahí hay ciudad inteligente. Cuando voy donde el médico en Bogotá, por ejemplo, que hay una red tan completa y está tan conectado todo el servicio de salud, ahí tenemos una ciudad inteligente, en los colegios, en las universidades. Y bueno, y para también, digamos, los que siempre vivimos preocupados con los temas de seguridad en las ciudades capitales, pues también en la seguridad hay una ciudad inteligente con las cámaras y con una cosa que a mí me gusta tanto, que es el alumbrado público, porque el alumbrado público le da a uno mucha tranquilidad, una percepción de seguridad caminando por las calles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden las políticas públicas incentivar el desarrollo de las soluciones de la inteligencia artificial para la construcción de ciudades inteligentes? Y yo les diría, inversión en infraestructura digital, por supuesto. Aquí estaba el ministro, darle las gracias al ministro. Siempre nos tienen en cuenta a las ciudades capitales, porque es que hay unos funcionarios que piensan que dicen que las ciudades capitales tenemos mucha plata y resulta que no, las ciudades capitales lo que tenemos son retos, necesidades y no sabemos de dónde más sacar plata para poder asumir todas esas responsabilidades que tenemos con nuestros ciudadanos. También se habla de las alianzas público-privadas, bienvenidas, las necesitamos, necesitamos construir país de la mano del sector privado y les agradecemos mucho a todos los que hacen esas apuestas desde lo privado con el sector público. Por favor, síganlo haciendo y sobre todo los invito a que lo hagan de la mano de las ciudades capitales que tienen una institucionalidad tan juiciosa. Regulación flexible y experimentar. Ahí es donde me entra a mí el susto más miedoso, porque resulta que es que en lo público uno no puede experimentar. Y en estos temas de tecnología, de inteligencia artificial, pues hay mucho de experimentación. Entonces, es donde yo también les pido un poquito de entendimiento con lo que pasa con los alcaldes, lo que pasa con los funcionarios públicos, y es que nosotros no tenemos posibilidad de experimentar con los recursos públicos que son sagrados, porque si no la Contraloría y la Procuraduría nos lo hace entender. También tenemos educación, capacitación, eso es algo que apostamos mucho, es una apuesta grande, enorme de las ciudades capitales, llevar, llegarle a los jóvenes, los jóvenes todos los días nos exigen en las ciudades capitales de todo, conectividad, posibilidades laborales, capacitación. Pero me voy a referir a los servidores públicos, ¿qué está pasando hoy en Colombia? Porque no podemos mantener como, digamos, unos funcionarios públicos que tengan una estabilidad. Hoy en día los funcionarios públicos en su gran mayoría son contratistas públicos que están solamente por contratos de cuatro meses que se están renovando. Y así, ¿cómo vamos a poder capacitar a unos funcionarios públicos que estén a la altura de las circunstancias? Pues muy difícil. Los ecosistemas para la innovación, claro, nuevamente importantísimo, y la invitación al sector privado que siga construyendo de la mano con nosotros. Y bueno, yo les diría que al ministro que pues tanto cree en las ciudades capitales, nos ha tenido muy en cuenta con sus centros de potencia, que cuando él habla de las leyes y de las leyes que tenemos que cumplir en las ciudades capitales, todas son bienvenidas, pero por favor que vengan financiadas. Porque es que a nosotros en las ciudades capitales todos los días tenemos leyes que se aprueban en el Congreso que pretenden que nosotros asumamos desde los territorios y no nos dicen de dónde van a salir esos recursos. También el gobierno nacional, otro tanto. Así que la invitación es que cada vez que construyamos estas políticas públicas, las pensemos con fuentes de financiación, que nosotros tenemos la capacidad, el talento y toda la voluntad de los mandatarios regionales para seguir construyendo país en ese camino hacia tener un país más conectado, más justo y en el que todo el mundo tenga mejores accesos a la tecnología. Muchas gracias, doctora Luz María. Efectivamente, ven ustedes en la mayoría de los planes de ordenamiento territorial y programas de gobierno de las diferentes capitales y también en los departamentos, la tecnología es, como usted dice, un factor transversal fundamental que está contemplado en muchos de estos proyectos y que genera varias oportunidades que vale la pena también tener en cuenta en esta precumbre de inteligencia artificial. Sandra Borda, de la gerente senior de aprendizaje automático de Mercado Libre. Yo primero quiero saber qué significa el cargo que usted tiene y exactamente de qué está encargado usted dentro de Mercado Libre y desde su visión, también de lo que ve en la región, cómo cree usted que estas políticas públicas de regulación de la inteligencia artificial deberían llevarse de mejor manera para esa apropiación, hablando de cada una de las naciones. Bueno, pensando ya en la práctica, llevando los conceptos que nos estaba compartiendo Christoph, creo que una de las principales palabras es flexibilidad. El problema que podría llegar a pasar con una regulación es que de alguna manera evitemos la innovación y creo que es importante tener en cuenta que inteligencia artificial hoy no es solo para innovar, sino para ponernos al día en muchas cosas que en países en desarrollo estamos atrasados y que no podemos ser competitivos. La inteligencia artificial en muchos casos ayuda, si acaso, a llegar a ese mínimo que hoy deberíamos tener. Hay dos temas en flexibilidad. Una es tener en cuenta el riesgo. Muchas de las actividades que se busca, digamos, mejorar con inteligencia artificial realmente son actividades automatizables, que son repetitivas, que no necesariamente generan un riesgo, pero a veces en una regulación se puede tomar todo por igual. Y creo que eso sería un error. Es importante tener en cuenta realmente cuál es el riesgo y el impacto que tienen las cosas que estamos queriendo trabajar con inteligencia artificial. Y la otra es tener en cuenta la madurez de la tecnología. Y ahí a lo que me refiero es, si llega a hacerse una regulación, debería ser de la misma manera naciente y evolucionar con la tecnología. A veces nos puede pasar que tengamos algún tipo de definiciones para el momento actual y no lo actualicemos. Inteligencia artificial, por lo que hemos visto, ha crecido de manera impresionante en los últimos años y cualquier regulación o cualquier normativa que pongamos, que tenga o que vaya atado con ese, digamos que en contravía, perdón, de ese crecimiento, puede evitar que de esa manera nosotros la podamos aprovechar. Para darles una idea, nosotros hoy en Mercado Libre tenemos más de mil personas trabajando con modelos de aprendizaje automático o machine learning, que de alguna forma están soportando la base, pero no únicamente son ellos quienes trabajan con inteligencia artificial. Entonces, para nosotros es muy importante que las 72 mil personas que conforman la compañía entiendan que es inteligencia artificial, entiendan lo que hay detrás de esto y cómo cuidar los datos que es tan importante. Y eso se hace como parte de cultura, no por una normativa. Hacia allá de mi mensaje, la flexibilidad de traer un poco el, no es normativa, no es evitar la innovación, sino tener en cuenta que hay una cultura detrás de esto, que las compañías definitivamente son los primeros interesados en que funcione y funcione de manera correcta y que podemos perder un poco ese balance entre cómo innovar y cómo, entre comillas, regular si nos vamos a un extremo que sería lo que podría evitar esa innovación. Que es el balance que siempre se espera en términos de regulación y tecnología, no tanto que termine limitando, que termine generando talanqueras al desarrollo y la apropiación de tecnología, pero es lo suficiente para que al contrario se incentive el desarrollo y la apropiación de la misma. Por eso vamos a entrar ya en el terreno, digamos ya aplicado, aplicativo, con compañías que también al igual que Mercado Libre son 100% nativas digitales, como Globant, una compañía que ayuda a otras compañías de otras industrias y de muchas industrias a sus procesos de transformación digital, siendo la tecnología de inteligencia artificial uno de sus mayores pilares o actuales en términos de la oferta de servicios. Nos acompaña Esteban Molina, quien es el Country Manager para Colombia y Ecuador de Globant. ¿Cómo ven ustedes, Esteban, ya en terreno, en campo, ayudando a las compañías a transformarse, que impacta este tema en las diferentes regiones y países de la regulación? Posiblemente, como comenta Sandra Borda de Mercado Libre, si hay limitaciones o no y de qué manera pueden ayudar ustedes a los clientes a que apropien la tecnología y la tecnología de inteligencia artificial. Super. Muchas gracias también por la invitación, al ministro, viceministro, a la Andy también, que nos acompaña siempre. Voy a responder como desde varias líneas. La primera tiene que ver con la legislación o la regulación, debería venir más desde la habilitación que la regulación como tal. La habilitación es incentivar la generación de procesos de innovación, que Sandra más o menos lo estaba esbozando y diciendo, en algunos lugares puntuales, y eso nos va a permitir llegar a ese lugar, que es poder transformar digitalmente, que es lo que veníamos escuchando hoy todo el día. En ese proceso de transformación, lo primero, yo creo que para poder llegar a impactar, como hoy lo hacemos en Globan, y que creo que hay un camino enorme por recorrer y apersonándonos inclusive con esa visión de Colombia, de la implementación de inteligencia artificial desde Colombia, tiene todo el sentido de pensarnos con la habilitación del talento, es decir, tener el talento necesario para poder hacer que convirtamos esas oportunidades en hechos. Y esa materialización, ahorita un poco Santiago lo estaba mencionando, que viene desde el lado de la regulación, es pensar, por ejemplo, una ley de economía del conocimiento, que nos permite poner a Colombia en un lugar diferente y que va a generar una base de talento superior para poder hacer esas transformaciones posibles. Después, viene todo un tema asociado al entendimiento de los impactos alrededor de la inteligencia artificial, que tiene que ver con la identidad digital, que ahí también podría entrar algo de regulación en el sentido de que cada uno de nosotros tiene una identidad jurídica, que es todo lo que nos permite ser como personas, pero también tenemos una data, que esa data también debería entrar como en transparencia y en entender que hay una identidad digital que va a permitir poner y sentar de base lo que es el manejo de los datos, entender dónde entra la privacidad y el abuso de los datos. Y ahí viene, podría salir otra política adicional alrededor de cómo gestionar esa data, que también la hemos escuchado hoy muchas veces alrededor de la inteligencia artificial para funcionar, necesita una data estructurada, una data conectada, y ahí es donde tiene sentido entonces poder hablar de ese otro lado. Y pensar en ese futuro, y ese futuro, que ahí sí, digamos, ya entrando en el detalle que es lo que hacemos en Globan en el día a día, lo fundamentamos en seis aspectos importantísimos, y es el primero que tiene que ver con la inteligencia aumentada, como nosotros la llamamos, esa inteligencia aumentada va en función de que la inteligencia artificial aumente las capacidades de las personas que hoy están en esos procesos de transformación digital y que no que la reemplace. entendiendo que sí, hay tareas operativas que van a ser reemplazadas, pero que hay necesariamente una capacidad superior, dándole valor agregado al uso de la inteligencia artificial. La calidad de la data que viene asociado a lo que ya les decía, es cómo hay una data que realmente se entiende, se es transparente, se conecta alrededor de los hilos que ahorita mencionaban en las organizaciones, que puede ser una y otra, pero no hay como una correlación. Entonces, ¿dónde conectar esa calidad de datos? También desde los procesos de entendimiento de la equidad que hay alrededor de la generación de modelos de inteligencia artificial, que para nosotros es completamente importante que cada modelo que se diseñe tenga equidad, es decir, diversidad, que no tenga vicios de fondo, que eso le pega también un poco a la ética que venimos hablando en este panel. Finalmente, hay un tema de transparencia que viene relacionado a esto, la transparencia tiene que ver con hoy, el uso de todos los modelos, sean libres, quizás ahí también hay un espacio para regulación, en el sentido de entender de dónde viene esa data. Un ejemplo que se presentó recientemente fue el Frontier Model Forum, que es un foro que mira esto particularmente, que nace de las grandes corporaciones Google, Amazon, Meta y otros, donde el ejemplo fue una persona pide hacer una imagen con su nombre y le aparece como referencia modelos, y al entrar al detalle de dónde viene la data, había sido imágenes que no habían sido autorizadas para generar ese modelo. Entonces, de vuelta, la transparencia es muy importante, porque no se conoce de dónde está llegando la data para entrenar modelos. Y finalmente, una cosa no menor, y yo me imagino que como estamos en un evento donde hay muchos que conocen el tema de tecnología y que pues somos cercanos, ¿cuántos de aquí hoy han usado ChatGPT hoy? ¿Han hecho consultas hoy? Por cada conversación que ustedes tomaron hoy, ya gastaron medio litro de agua. Entonces, el Green IT es muy importante. El modelo sustentable y sostenible del uso de la inteligencia artificial es completamente necesario. Entonces, ahí también hay otra oportunidad de entender, y es algo que ponemos sobre la mesa en todo lo que construimos en Globan, en los diferentes desarrollos con nuestros clientes y empujamos hacia allá, es también entender el impacto ecológico que tiene eso. Estamos en un momento, yo creo que bisagra en eso. Yo creo que la oportunidad que tiene este sector en la legislación es única, porque si bien somos los más innovadores y los que corremos más, es bien sabido que legislar es difícil, y legislar a veces está muy atrás de lo que pasa. Entonces, ¿por qué no llevar a que la legislación alrededor de estos nuevos modelos también vaya a esa velocidad? Yo creo que es completamente necesario. Y toca a usted, Esteban, diferentes temas que con seguridad van a ser parte de la cumbre ministerial internacional que veremos a partir del próximo jueves y viernes. En términos de regulación alrededor de la inteligencia artificial, ¿qué pasa con la huella de carbono de la inteligencia artificial, como usted comenta? ¿Qué pasa con tecnologías que deben cerrar o tal vez, de mala manera, si se hace mal, ampliar brechas digitales que sean sólo exclusivas para cierta parte de la población empresarial y social? También tiene que estar contemplado en este tipo de temas. Y otro muy fundamental que viene a la par trabajándose muy duro en el tema de inteligencia artificial es el de la seguridad. Mencionaba usted también, Esteban, el tema de la data, de dónde sale la data, cómo se maneja, cómo se garantiza, la manera como se obtiene la data, se transporta, se almacena, y la persona dueña de la data tiene derechos sobre su data para la administración de la inteligencia artificial. Simple dato, como medio de comunicación a nivel mundial, todos los medios de comunicación bloqueamos vía código de nuestros portales el escrapeo o el monitoreo de las inteligencias artificiales generativas para que no se entrenen esos modelos con nuestro contenido. Porque, entenderán ustedes, hay unos temas de propiedad intelectual y del costo, que es hacer buen contenido y que lo tratamos de evitar. No somos enemigos de la inteligencia artificial, trabajamos con ella, tenemos un montón de proyectos, pero son ese tipo de conceptos, junto con el de la seguridad, qué pasa cuando alucina la inteligencia artificial, si no es diversa, si no es multicultural, si no es incluyente. Y por eso tenemos en nuestro panel a el señor Jean-Marie Chenot, él es experto en ciberseguridad. Jean-Marie, ¿qué le podemos decir a la audiencia en estas dudas que hay alrededor de la ciberseguridad más inteligencia artificial? ¿Cuáles son los retos fundamentales que estamos hoy en día trabajando y cuáles son los que vienen en el corto plazo? Bueno, primero, muchas gracias por la organización, ministro, viceministro. Buenas tardes para todas y todos. Pues, trabajo con Expertise France, la Agencia de Cooperación Técnica de Francia, pero trabajo en el marco de un proyecto bien interesante, que es un proyecto de alianza digital entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Y por qué existe esa alianza, un poco retomando lo que decía el profesor al inicio de este panel, nadie sabe cómo regular la transformación digital. Entonces, necesitamos hablarlo, necesitamos este tipo de espacios para imaginarnos unas maneras que permitan regular, por ejemplo, la inteligencia artificial sin poner trabas a la innovación. Entonces, eso es como una discusión que tuvimos también a la hora del almuerzo, cómo llegar a ese equilibrio y ahí yo creo que, si bien la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea tiene sus fallas que fueron mencionadas, tiene una virtud, es esa idea de aproximación basada en el riesgo. Es importante ver que hay usos, por ejemplo, el chatbot que tenemos en esta conferencia que no representan riesgos mayores, entonces que pueden ser desarrollados sin ningún tipo de permiso o de, digamos, investigación a largo plazo de las consecuencias. En cambio, ciertos usos de la inteligencia artificial pueden afectar los derechos fundamentales de las personas. Y ahí en este caso sí hay que tener más cuidado, por ejemplo, hoy en Francia se prohibió el uso de reconocimiento facial por inteligencia artificial en los aeropuertos del país porque se juzgó que era una medida no proporcional a los objetivos. Entonces, hay que ver cómo regular de manera graduada, dependiendo del nivel de riesgo, ese modelo del semáforo de la Unión Europea me parece interesante. Para llegar al tema de la ciberseguridad, a medida que aumentamos los usos de las herramientas digitales, incluyendo la inteligencia artificial, también ampliamos la superficie de ataque y la vulnerabilidad de los diferentes actores. Entonces, ahí hay un nuevo reto para la ciberseguridad. Se vuelve más fácil, menos costoso, de pronto lanzar ataques de alcances masivos. Pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial, como ya fue mencionado en distintos aspectos, también representa muchas oportunidades a la hora de mejorar la ciberseguridad. Por ejemplo, detección de amenazas asistida por inteligencia artificial. Entonces, hay realmente la necesidad de proponer un marco regulatorio que permita la innovación, que permita los usos útiles y positivos y necesarios de la inteligencia artificial para mejorar la protección de los derechos fundamentales, incluyendo la seguridad digital, que es un derecho cada vez más fundamental en nuestras vidas digitalizadas. Entonces, hay que empezar a tener unos marcos regulatorios y yo creo que esos espacios y la participación de todos los países de la región el día jueves, los días jueves y viernes, va a ser muy importante en ese sentido. No se puede regular únicamente en un país, sino que toca tener discusiones a nivel internacional, regional e incluso biregional con ese proyecto de alianza digital con la Unión Europea. Otro punto también que quería mencionar es la necesidad de participación de las diferentes partes interesadas. Lo vemos hoy, lo vemos en el panel, lo vemos en la audiencia. Si se redacta, si se establecen proyectos de leyes de regulación de inteligencia artificial desde una oficina cerrada, probablemente no van a tener algunas fallas, como en el caso de la ley de la Unión Europea, sino muchísimas. Entonces, esos espacios permiten hacer surgir ideas nuevas y, por ejemplo, como lo mencionaba, hablábamos de eso en el almuerzo y un representante, un emprendedor, representante del sector privado, decía, pues es mejor no regular en los primeros 20 años, creo que se está acabando el tiempo del panel, y pensar después, ex post, cómo se puede regular para llegar a, de pronto, romper los monopolios que se crearon, mejorar la competencia, ese tipo de cosas. Eso es una aproximación, puede haber también aproximaciones un poco más ex ante, pero sí con ese modelo graduado que no restringe la innovación y que sólo regula los aspectos más fundamentales de los usos de la inteligencia artificial. Muy bien, hemos llegado al final del panel, lastimosamente. La idea, precisamente, de esta precumbre es que entre todos en estas mesas redondas construyamos conocimiento para llevar a la gran cumbre ministerial y entre todos aportemos nuestro conocimiento, nuestra creatividad, nuestros puntos de vista en esa gran declaración que al final del evento tendremos desde Latinoamérica, o más bien, por Latinoamérica, desde Cartagena. Si tienen dudas sobre ciberseguridad, aquí está Jean-Marie Chenot, experto en ciberseguridad. Si tienen alguna inquietud o quieren saber qué se puede hacer con las regiones, Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, muchas gracias. Aplicación, gobernanza de inteligencia artificial al interior de las compañías y de la transformación digital, Esteban Molina, country manager de Globant, y también Sandra Borda, gerente senior de Aprendizaje Automático de Mercado Libre, que también está disponible para que tengamos esta conversación extendida. Y, por supuesto, también Christoph Lutke, el director del Instituto de Ética e Inteligencia Artificial, que también nos va a acompañar para que ustedes puedan tener estas conversaciones. A ustedes, gracias por haber llegado hasta este punto del panel y seguimos con esta cumbre, precumbre ministerial aquí en Colombia.